¿Qué tal? Esto es No Comend, y en esta ocasión quiero comentar un poco sobre el reciente título del AC Milan en la Liga Italiana, que constituye su Liga número 19. Después de 11 años han conseguido ganar otra vez el campeonato italiano, que para muchos aficionados es el torneo más difícil que hay en Europa. No quiere decir que sea el más importante, pero sí es el más difícil de ganar. El Milan logra el campeonato después de que su rival Inter lo ganó el año pasado, y Juventus se queda por segundo año consecutivo sin ganar la Liga, siendo Juventus el equipo más dominador. Lo más importante para mí, creo, en este reciente título del Milan, es que lo han logrado con una plantilla renovada en general, pero con la incorporación de un veterano de mil batallas como Zlatan Ibrahimovic. El sueco había partido de la Liga Francesa con el PSG para jugar en Estados Unidos, en el Galaxy. Ganó allá también un título y regresó a Europa cuando todo el mundo pensaba que ya se iba a retirar. El Milan lo volvió a contratar por un año y le extendió el contrato dos años más. El sueco cumplió 40 años en octubre de 2021, y no solo está en una excelente forma física para su edad, sino que quizás está mejor que otros que son más jóvenes. Y aunque no jugó todos los partidos de titular debido a su veteranía, sí contribuyó para que el equipo razonero ganara el título liguero una vez más. Por lo cual va a regresar otra vez a jugar en la UEFA Champions League 2022-2023, y es muy importante y loable que haya más ganadores en la Liga Italiana, acabando con la hegemonía de Juventus. Muchas gracias y hasta pronto.